hermanos que señores bendiga bienvenidos una vez más a su programa de artistificando el mundo después de tanto tiempo y es una bendición el poder estar reunida a través con mi hermana Gaby han pasado muchas cosas maravillosas en la vida de mi hermana y esa es la razón por la cual el día de hoy estamos delante de usted y para saber todas esas bendiciones que el señor ha hecho en la vida de mi hermana Gaby vamos a comenzar con tres preguntas que son muy importantes para que usted sepa esta bendición que el señor le ha dado a mi hermana Gaby y le dejo el tiempo a ella también bienvenidos Dios les bendiga verdad es un gusto estar nuevamente con ustedes verdad después como dice mi hermana después de tanto tiempo es algo muy privilegiado el cual el señor nos ha llamado algo muy grande verdad es el tiempo que nos ha dado de de no estar con ustedes verdad porque el señor está haciendo en lo secreto verdad muchas cosas tanto en mi vida personal como en lo que el señor nos ha dado como en la vida de mi hermana verdad el señor siempre trabaja de formas misteriosas en las cuales uno se da cuenta a través de del tiempo que realmente el trabajar para el señor hay recompensa amén así es no lo dudamos y para ello amigos recordándole una vez más nuestra cita bíblica del programa que es en Marcos 15 16 que dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura así que si usted está por ahí yo le invito a que comparta este video que va a ser de mucha bendición para su vida y el día de hoy pues Gaby quiero que me cuentes cuál es esa bendición que el señor te ha dado y el día de hoy pues Gaby quiero que me cuentes cuál es esa bendición que el señor te ha dado y el día de hoy pues Gaby quiero que me cuentes cuál es esa bendición que el señor te ha dado amén y que nos cuentes a nuestros amigos que nos ven del otro lado es algo maravilloso en el cual el señor nos ha llamado a su obra verdad y queremos testificar al mundo de lo que el señor ha hecho en nuestra familia verdad de en la vida de mía y de mi esposo ser obreros para su obra verdad porque muchos son los llamados pocos son los escogidos verdad y necesita el señor muchos obreros porque es grande su obreros porque es grande su obreros porque es grande su miedo amén así es y cuando hablamos de obreros estamos eh festejando eh esa gran alegría que el señor les ha dado a ellos el privilegio de pastorear una iglesia amén amén así es como los llamó el señor realmente el señor nos nos trajo a hacer esta obra en tiempos de de problemas verdad en tiempos de milagros porque realmente ahí es donde se ve el llamado del señor muchas veces nosotros nos preguntamos cuál será nuestro llamado verdad creo que desde que el señor Jesucristo nos llamó nos escogió habiendo tanto humanidad nos trajo a su obra es con un propósito de trabajar para él verdad y nosotros siempre andamos buscando en qué podemos servirle al señor y realmente que ahorita en estos tiempos que estamos viviendo el señor necesita expander su reino a través de hombres de fe de mujeres de fe y llegó el señor en tiempos que nosotros estábamos clamando mucho al señor verdad que queríamos servirle más a él verdad así que llegó en el tiempo de de aflicción puedo decir de aflicción y a través de esa aflicción y a través de esa aflicción y a través de esa aflicción vino los milagros y vino la bendición del llamado de decir ok quieres tú 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 milagro quiero que trabajes para mi reino y pues así fue como el señor ha revelado en nosotros a través de de esas aflicciones vino ese llamado confirmado verdad no por una sola persona sino por varias personas por varios hombres de fe que el señor nos llamó a través de esas personas nos llamó a través de esas personas para hacer su obra para nosotros ha sido algo grande pero sé que es una obra que trae un propósito muy grande muy grande verdad muy grande porque realmente el llamado es para ir y buscar las personas que están atribuladas dañadas que no fingen el llamado realmente en para nosotros es algo algo grande de decir realmente queremos hacer su obra pero no una obra como todas las obras sino este llamado creo que ha sido especial para nosotros aleluya y es que el señor escudriña los corazones el señor ve los corazones ve la intención de cada corazón y él concede esos deseos así es amén vamos con la siguiente pregunta cómo se siente me siento bendecida privilegiada con una gran responsabilidad pero apreciada por mi señor que realmente es su amor manifestado en nosotros aleluya y adiós vamos con la siguiente pregunta cuál es su visión para la iglesia nuestra visión más que todo es una visión de hacer para él como lo que realmente el señor nos ha llamado y lo que acabo de hablar de traer de traer a aquellas personas de afuera que están dañadas viviendo en una apariencia verdad porque creo que desde que está el que está enfrente verdad hasta el último creo que todos tienen problemas pero viven en una apariencia y quiero que realmente hablando con mi esposo verdad creo que realmente el señor nos ha llamado a tener una visión de no vivir como todas las iglesias hacer diferentes hacer una iglesias diferente basada en que en amor para el propio también yo me recuerdo tengo mucho tiempo de conocerla y me recuerdo que ella siempre hasta la fecha ella ha hablado y ha dicho acerca del amor que es lo más importante y le damos la gloria a Dios gracias Gaby tú sabes cuánto te apreciamos hemos trabajado juntos por bastante tiempo y deseamos de todo corazón que esta iglesia pueda ser día con día llena del poder del señor que les dé la paciencia que les dé el amor que les dé esa fortaleza que se necesita en ese ministerio porque no es un ministerio fácil pero cuando el señor da algo él también da las armas para poder aprender y para poder salir adelante así de que esta porción la hemos apartado para usted para que usted sepa cómo está mi hermana Gaby y primero Dios cuando nosotros tengamos el tiempo y ahora que ellas pasan muy ocupada vamos a estar llevando también una porción de la palabra del señor para que usted también se pueda edificar ya sabe que esta página sigue activa seguimos llevando ese mensaje de salvación aquel que lo necesita así de que para concluir con esta reunión podemos concluir con una pequeña oración si antes quieres agregar algo si quiero agregar verdad a lo que quiero dejar basado en más que todo lo que es el llamado en nuestra vida verdad de lo que ya expliqué un poquito pero porque es de que el señor específicamente a nosotros nos llamó verdad es como Mateo en medio de los 12 en medio de los 12 verdad realmente nosotros no éramos que estábamos escogidos entre tantas personas que saben a lo mejor bien estudiadas y todo porque ustedes verdad que a lo mejor ni saben pero cuando el señor llama llama con un propósito veo la vida de Mateo para los 12 a reemplazar a Judas verdad nada tenía que ver Mateo a lo mejor ahí porque no no saben ni de dónde vino pero un hombre conforme al padre pero un hombre conforme al padre lleno del espíritu santo fue escogido verdad y yo le doy la honra y la gloria al señor por lo cual el señor nos ha llamado entre tantas personas verdad no a competir sino a ser parte de expandir el reino verdad así que el señor nos ha dado una palabra para este ministerio de llamarla lo mejor del trigo amén así se llama esta iglesia lo mejor lo mejor del trigo aquí en Rino y si usted quiere buscar la iglesia solo contáctese con nosotros y usted va a encontrar ahí esta iglesia abierta dispuesta para sanar en el nombre de Jesús todas esas queridas y libertad al cautivo amén así es así de que le damos la gloria al señor Gaby sigamos adelante a usted también lo motivamos a que siga adelante a que no desmaye a que busque al señor a que le sirva al señor no importan las circunstancias no importa el problema la situación que usted viva usted sea le fiel al señor aleluya es lo más importante verdad que cuando el señor llama el respaldo no es el hombre es Dios así que tenemos que hacer la obra que el señor nos ha mandado y si el señor lo mandó hacer su obra nosotros vamos a obedecer como hijos que somos al padre vamos a concluir con una oración verdad señor Jesús gracias nuevamente padre te damos a ti la honra la gloria porque tú eres bueno señor porque reconocemos señor tu señorío señor en medio de tu congregación señor gracias por este llamado gracias por este privilegio de estar nuevamente delante de mis hermanos de mis amigos señor bendícelos bendícelos en gran manera señor sabiendo que nosotros somos padre esa parte señor importante en tu reino señor de expander tu reino padre de llevar las buenas nuevas y testificar señor lo que tú has hecho señor este es un motivo grande por el cual nuestro corazón se regocija señor bendecimos a todo y entre señor en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén sean bendecidos y esto ha sido todo para ustedes testificando al mundo las buenas nuevas de salvación amén bendiciones